Entre blancas azucenas Para darme tantas penas Al ancho mar del olvido Pronto seremos lanzados Con mi arca destrozada Y nuestro amor fracasado Con mi arca destrozada Y nuestro amor fracasado Me aconsejan que me olvides Los que no saben quién es Como si fuera tan fácil Olvidar a quien se quiere Como si fuera tan fácil Olvidar a quien se quiere Ahora me dices sí, sí, sí Mañana me dices no, no, no Qué corazón tan variable Habías tenido hoy honesto Ahora me dices sí, sí, sí Mañana me dices no, no, no Qué corazón tan variable Habías tenido hoy honesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!